... ... ... ¿Cómo se vive un año de pasión? 8.760 sonidos de tambores que llevan en lo alto los corazones de Pumas. 68.954 almas de sangre azul que saltan de alegría en cada jugada, en cada falta, en cada momento. 525.600 banderas tatuadas en piel dorada. 31.536.000 gargantas rugiendo con cánticos, himnos y goyas. ¡Luchamos para mantener la llama encendida y la garra en el corazón de la cancha! Desafiar los límites, buscar nuevos retos. Todo el ánimo con Palencia. Que le eche ganas y que sea el mejor técnico. Que le eche ganas. Pues que le eche todas las ganas para ser campeón. Que tenga un buen torneo. Con la esperanza de ser campeones. El cómo no te voy a querer no tiene nada que ver con la garganta. Es una explosión del alma, del corazón, de la vida misma. Porque soy Pumas desde que estaba en la cuna. Porque es el mejor equipo del mundo. Porque es el orgullo de mi familia. Por el amor de mi vida le voy a Pumas. Creo que es lo mejor que ha hecho Pumas para nosotros en estas situaciones. Somos los aficionados invisibles. Se nos va un Puma de corazón. Siempre con esa pasión, con esas ganas de venir a apoyar y alentar al equipo de sus amores. Yo desde que entré a la universidad. Yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La Mora Pumas. Estamos en todos lados. Es un equipo que se identifica con garra e intensidad. Pumas es un equipo que se siente y es de tradición. Uy, desde que me dije estudiaba en la universidad. Es un sentimiento muy hermoso ir a la universidad. Dale, Puma. Extiende tu indachable grandeza. Garra. Amor. Sueños. Ilusiones. Esperanza. Vida. Que por mi raza, por mi raza hablará el espíritu. Tres. 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 Gracias.